Hola, soy Ángela Cuervo, seguimos en esta sección de datos ambientales, yo hoy les voy a hablar sobre los datos de CLIMP, específicamente aquellos que son derivados o prácticos de procesos de interpolación, también voy a contar un poco sobre este estudio que se llama WorldClim, voy a hacer una descripción del proceso de un ejercicio específico de interpolación para México y también justo en estos días para esta clase me puse a hacer una comparación de modelos de distribución potencial utilizando dos climatologías y quiero compartirlo con ustedes para que vean y justo esto me llevó a generar como una serie de recomendaciones de las cosas que deberían tener en cuenta para elegir algún tipo de climatología sobre otra. Por último cierro la clase con un código muy sencillo que hemos hecho para generar los 19 parámetros bioclimáticos que se utilizan comúnmente para la modelación de los nichos de las especies. Existen dos formas para generar los mapas raster que usamos en los modelos, una es a partir de la interpolación de observaciones y la otra utilizando sensores remotos, tenemos toda una sección sobre sensores remotos y eso lo vamos a ver en semanas posteriores. Yo me voy a enfocar a la interpolación. Bueno un proceso de interpolación nos permite obtener información de zonas donde no tenemos un registro del valor que queramos interpolar. Por ejemplo en este caso todos los puntitos verdes son estaciones meteorológicas y a mí me interesa saber donde no hay punto verde cuál es el valor de la precipitación. Para eso usamos la interpolación. Lo que ustedes requieren en este caso serían los registros de las estaciones meteorológicas, su coordenada y el valor de la variable que quieran interpolar. Precipitación, temperatura máxima, temperatura mínima. Si quieren obtener información a nivel mensual pues deberían tener una precipitación para enero, el valor de precipitación para febrero y así sucesivamente hasta diciembre. Esta tabla en conjunto con la información de covariables como por ejemplo la altitud, distancia a zonas costeras, el porcentaje de nubes en una zona, es utilizada en un modelo de interpolación para generar una superficie continua del valor climático que estén interpolando. Precipitación, entonces van a tener una superficie raste, como vieron en clase con Daniel, en el que cada celda va a tener un valor de precipitación. Si es una celda, si están obteniendo esta información a nivel mensual entonces van a tener una superficie continua de precipitación para enero, otra superficie para febrero y así sucesivamente. Los procesos, estos procesos de interpolación pues son muy útiles justo para, como les comentaba, para obtener información de donde no obtenemos, pero esto no significa que no estén extentos de algunas de errores, ¿no? Y más que todo, que provienen de la información base con la que estamos interpolando nuestra superficie. Esto me lleva a hablar sobre este trabajo que como les comento seguramente muchos de ustedes conocen que se llama WorkClean. WorkClean, creo que es una de las propuestas de clima más importantes para nosotros los modeladores de nicho, pues permitió obtener información, mejor información interpolada, porque consideraba, por ejemplo, en esta primera versión como variable independiente a la altitud en comparación a productos anteriores. Y es un producto a nivel global, aunque esto no necesariamente implica que sea actualmente el mejor producto. Como les comentaba, este proceso de interpolación depende muchísimo de los datos primarios. Aunque en WorkClean hicieron un ejercicio de revisión de las estaciones meteorológicas, hemos podido detectar para algunas zonas algunos errores en el registro de las estaciones meteorológicas. En zonas donde debería llover muchísimo, detectamos puntos en los que la precipitación es muy baja y esto básicamente se debe seguramente a un error en la geoposición de la estación meteorológica con la que generaron la información para esa zona. Bueno, ustedes ven aquí en esta diapositiva las tres variables las cuales fueron interpoladas en WorkClean y entre paréntesis el número de estaciones utilizadas. Afortunadamente, precipitación se generó con un mayor número de estaciones, pero en las otras variables se va perdiendo información y esto se debe básicamente a que los servicios meteorológicos de cada país registran de forma continua o no el comportamiento del clima. Entonces, seguramente WorkClean se encontró con estaciones que solamente registraron información de precipitación, pero no de temperatura media o de las otras variables. O que solamente funcionaron por 10 años, solamente funcionaron por 5 años. En el mejor de los casos, deberían tener un mínimo registro de tiempo de 30 años. Miren, son muchísimas estaciones para hacer un proceso concienzudo de revisión, de depuración de las estaciones meteorológicas. Y ya se los voy a mostrar más adelante en el ejercicio que hicimos en México. Pero bueno, WorkClean actualmente es uno de los productos que más se utiliza en nuestra comunidad de modelólogos. Tiene, si no me equivoco, alrededor de 10.000 citas. Y desafortunadamente la gente lo ha ido usando sin hacer como una revisión de este proceso de interpolación y de todas las fallas que pueda tener. Y lo usan pues porque es de las propuestas globales en las que hacen muchísimo énfasis en el sentido de la resolución. Que son superficies raster a alta resolución. Bueno, lo que para nosotros es alta es un kilómetro cuadrado de resolución versus otros productos, como les comentaba los anteriores, que tienen informaciones de 10 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Pero ojo, o sea, esto es algo, y ellos hacen esta comparación en su artículo en el que muestran las superficies a un kilómetro cuadrado, que serían las B y la E. Y ves cómo se ve así como la pendiente y se ve más claramente el modelo digital de elevación, básicamente. Pero en la precipitación, por ejemplo, y esto es algo que ustedes todos deben tener muy, muy en cuenta, es que... Tal vez en la temperatura sea válido obtener información en alta resolución, porque la temperatura depende muchísimo de la elevación. Sabemos que conforme subimos en una montaña, la temperatura disminuye uno o dos grados, tantos metros que subamos en la montaña, la temperatura va a ir disminuyendo. Pero no sucede lo mismo en el caso de la precipitación. En la precipitación depende muchísimo de factores más locales, como por ejemplo, el porcentaje de vegetación que existe en una zona. O la orientación de la montaña con respecto a si está en el Pacífico o hacia el Caribe. Todos estos factores influyen en qué cantidad de precipitación hay en una zona. Por eso es muy complicado solamente interpolar precipitación a partir, utilizando como variable independiente a la altitud. Entonces yo usaría con mucha mesura, en la mayoría de los productos que son generados de interpolaciones, tendría muchísimo cuidado con la precipitación. Porque como les digo, aquí la precipitación puede ser una zona, pero me muevo a unos pequeños kilómetros donde hay un bosque más denso y puede ser un poco más alta. Y eso no se puede incluir en este tipo de modelos. Les quiero hablar sobre específicamente este ejercicio que hicimos para México porque puedo describir mejor cuáles, pues los defectos que tienen este tipo de productos generados a partir de interpolaciones a una escala tan grande como es todo el mundo. O sea, Warclin, por ejemplo, no ofrece superficies climáticas para la Antártida porque no habían estaciones meteorológicas que pudieran usar para esa zona. Groenlandia fue modelado con, fue interpolado con muy pocas estaciones meteorológicas. Entonces, este proceso de interpolación con tan poquita información es muy, muy incierto y eso ya lo van a ver un poco más adelante en la clase de Sara Varela. Pero bueno, yo les voy a escribir este trabajo, este ejercicio para México. Pues, como les digo, creo que me permite explicarles mejor dónde están las falencias en este tipo de productos. Nosotros hicimos una propuesta de información climática en alta resolución, también a un kilómetro cuadrado y utilizamos como información primaria las estaciones meteorológicas del país. Pero ustedes en esta gráfica ven que hay estaciones para México, para Estados Unidos, ya sea aquí abajito, está para Guatemala y para Belén. Dice, porque incluimos información sobre los, de los países colindantes, pues justo ven aquí que hay estos vacíos. O sea, si yo hiciera un zoom, como en este caso, aunque se ve muy aglomerado, conforme haga zoom, pues se van a ver más separadas las estaciones y lo mismo pasaría acá. El norte del país, desafortunadamente, tiene un menor número de estaciones meteorológicas. Entonces, para llenar estos huecos de información en la interpolación, tratamos de incluir un cierto número que obtuvimos en este momento de estaciones meteorológicas para esa zona. Bueno, la forma como empieza este proceso de depuración es la siguiente. En total, obtuvimos alrededor de 6.000 estaciones meteorológicas y lo primero que uno debe fijarse en el proceso de depuración de las estaciones meteorológicas es verificar que la coordenada de la estación corresponda tanto al estado como al municipio que acompaña a esa coordenada. En muchos casos nos encontramos lo que sucedía al contrario, que se reportaba para un estado, pero la coordenada correspondía a otra zona, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer para cada una de las estaciones, por lo menos en el caso de México, este ejercicio de revisar cada una de las estaciones, de la coordenada de las estaciones. Y ojo, este no es un trabajo sencillo, nos tomó bastante tiempo, ahorita no recuerdo tanto, pero mínimo tres meses y lo pudimos hacer porque era solamente para México. Comparen esto frente a una propuesta que tiene, ¿cuánto les dije? 47.000 estaciones meteorológicas. O sea, aunque ellos sé que hicieron un trabajo juicioso de revisión, no tienen ese suficiente control como lo tiene uno cuando hace trabajos a nivel local, cuando hace interpolaciones a nivel más regionales o de país. Otra cosa que nos íbamos dando cuenta al revisar las coordenadas era que, pues, por ejemplo, la altitud en la que se registraba la coordenada no coincidía con la altitud donde estaba realmente ubicada la estación, ¿no? Entonces, este tipo de valores, de coordenada y de altitud y de los estados y los municipios nos permitió ir mejorando la georreferenciación de nuestras estaciones climáticas. Posteriormente, luego revisamos el registro, o sea, cuándo empezó la estación a tomar, a registrar algún elemento del clima y hasta cuándo estuvo funcionando. Muchas de las estaciones del país tienen registros de, por lo menos, de solo cinco años, de menos de diez años. Entonces, como nosotros para este caso de México generamos una climatología promedio que fuera desde 1910 hasta el 2009, lo que buscábamos era que la mayoría de las estaciones meteorológicas tuvieran más de treinta años de registro. En el caso de World Clean, cuando uno lee el paper, ellos representan, por lo menos en esta primera versión, una climatología que va desde 1950 al 2000, pero también hacen esa aclaración de que para algunas zonas del país, perdón, no del país, sino del mundo, como por ejemplo el Congo, solamente incluyeron, tuvieron que incluir estaciones que tuvieran solamente diez años de registro, porque pues desafortunadamente para esa región no han tenido un buen funcionamiento las estaciones meteorológicas. Esto, de nuevo, nos va eliminando estaciones, ¿no? Y posteriormente ya lo que hicimos, después de tener como nuestro juego de datos revisados las coordenadas y con un número mínimo de años, veíamos para cada coordenada que el clima, o sea, cómo era el comportamiento anual del clima, porque en muchos casos nos encontramos, por ejemplo, que los meses más calientes empezaban en diciembre, entonces obviamente esto no sucede en ningún lado del país, sucede esto, y eso lo hicimos para cada una de las estaciones. Y se los explico rápidamente con esta gráfica que no está directamente relacionada con este ejercicio, pero es lo que veíamos justo era esto, ¿no? Que la temperatura tuviera, empezara a incrementarse como a partir de junio, y se viera ese decremento para los meses en los que entra el otoño y así, ¿no? Eso lo hicimos para cada una de las estaciones y también lo revisamos para la precipitación. Para la precipitación también buscaríamos un patrón similar a lo largo de casi la mayoría del país, aunque hay algunas estaciones que se encuentran, por ejemplo, en zonas costeras, donde la precipitación, pues, es más alta en otros meses diferentes a los de la temperatura, y esto justo refleja esto que les digo de la precipitación, que es un poquito más compleja de modelar. Y lo que nosotros encontrábamos, digamos, para las estaciones en donde el comportamiento de la precipitación debería ser un poco similar al de la temperatura, por ejemplo, hasta el centro del país, pues, hay veces encontrábamos cosas raritas como estas, ¿no? Pero si ya lo comparábamos frente, por ejemplo, a las estaciones del desierto, de la península de Baja California, pues, ya podíamos entender que este comportamiento era normal y no era normal. El caso fue que esto lo hicimos, como les digo, para con las estaciones, y ya cuando tuvimos nuestro juego final de datos, o sea, que estaban bien, que los que podíamos tener mayor confianza, utilizamos a la, en este caso, a la elevación como co-variable, como variable independiente, y anusplín, hicimos un ajuste, una parametrización de anusplín para generar las superficies continuas de clima. Algo que tiene este ejercicio adicional es, ah, bueno, esperen, se me olvidaba comentarles algo de cómo funcionan las estaciones meteorológicas, y esto es algo que seguramente WorkClean también se tuvo que haber enfrentado. O sea, actualmente uno piensa en una estación meteorológica y ve algo así como esto, ¿no? Super Pro, en el que te mide la cantidad de radiación solar, la velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura, la humedad, y la cantidad de milímetros que llueve al día. Esto es un prototipo, o esto es una, este es un modelo de estación automática. Y México, afortunadamente, ha empezado a generar como esta transición de las estaciones meteorológicas antiguas a estos instrumentos automatizados y más precisos, ¿no? Y esta es la distribución de las estaciones automáticas del país. Pero esto es reciente, es como de los dos mil, o sea, a partir del dos mil. Y desafortunadamente son muy pocas, ¿no? Las estaciones automáticas. Entonces nosotros tuvimos que usar, pues, dentro de estas estaciones solamente están estaciones que han, que no son automáticas como estas, sino que han funcionado de formas diferentes. Y tal vez un poquito más frústicas, sí. Les voy a comentar un caso que no me lo estoy inventando, es verdad. Los antes, al principio del siglo, o en algunas zonas del país, la forma de medir qué tanto llovía en una zona era que salía el encargado de la estación y puede ser que su aparato no estaba funcionando. Entonces sale, se pregunta, hoy el registro, y sale a cualquier hora, ¿no? O sea, hay en comparación de una estación meteorológica automática que te toma cada seis horas un registro del elemento del clima. En este caso, en estos tiempos históricos, aunque quizás algunas todavía sigan funcionando así, sale el señor y dice, ay, mi aparato no funciona. Entonces, no, ¿cuánto estará lloviendo hoy? Sacas tu dedito y dice, ah, puede estar lloviendo alrededor de 100 milímetros. Y así, eso era lo que el señor pensaba que llovía, la anotaban su libretica y su libretica luego la mandaban al centro del país, la digitalizaban. Y ese es el registro que en algunas, que al final tal vez en alguna estación quedó grabada. Y si no se pudo detectar, hace parte del origen de los datos con los que se construyó esta interpolación. Entonces, si en México pasa, seguramente a lo largo del mundo, de todo el globo terráqueo, hay estaciones que también cumplían este funcionamiento rústico que les acabo de describir con mis señores de Bob, el constructor. Entonces, esa es otra, como de las falencias que tienen estos productos de interpolación a partir de estaciones meteorológicas. Ojalá todo fuera información automatizada como esta, nos permitiría tener información de mayor calidad, aunque pues seguiríamos en este proceso de, a partir de la interpolación, en entender cuál es el clima que está en medio de las estaciones. Pero podríamos tener una mayor confianza en la información de los datos primeros. Pero bueno, o sea, como van a abrir las cosas, muy seguramente a lo largo de los años de aquí en adelante, estas estaciones automáticas incrementarán según el presupuesto de cada país. Y se podrán generar mejores productos utilizando esta información. Bueno, y regresando al estudio de México, les voy a mostrar algo. O sea, nosotros al final generamos las superficies climáticas de estas tres variables de nivel mensual y también sacamos los parámetros bioclimáticos. Pero para cada una de las superficies mensuales hicimos o calculamos una superficie de error estándar. Y en el artículo comparamos en la precipitación, un mes no tan lluvioso versus un mes lluvioso como septiembre. Entonces, hacia el lado derecho en este panel es la superficie de precipitación para abril y para septiembre. Y del lado opuesto tenemos esta superficie de error estándar que nos dice cuáles son las zonas, o sea, es espacialmente explícito en el sentido que nos dice las zonas en las que hay mayor error en el proceso de interpolación. Entonces, las zonas más oscuras, enfoquémonos en México, las zonas más oscuras son aquellas que tienen un error estándar que está alrededor de los 20 a los 42 milímetros de precipitación. Pero que esto va a cambiar conforme disminuya la precipitación. Si la precipitación la estamos viendo solamente para aquellos meses en los que es muy baja, pues el error estándar también va a disminuir. Esto es una ganancia en comparación a productos anteriores y es algo que se ha explorado muy poco en el sentido de poder incluirlo dentro de la modelación de los nichos ecológicos. Porque yo creo que esto aparte nos habla mucho sobre la incertidumbre que está asociada a estos modelos de clima. Pero bueno, como les digo, si tuviéramos esta información para todo el mundo tipo Worklink, creo que sería muy valioso. Existe una versión 2 de Worklink en la que mejoran su proceso de interpolación, siguen usando anuspli e interpolan temperatura mínima, máxima, promedio. También calculan la precipitación y generan estas nuevas variables que no teníamos antes, que son radiación solar, la presión del vapor y la velocidad del viento. Ojo porque estas tres últimas no son directamente derivadas de estaciones meteorológicas, bueno, en algunos casos cuando era posible sí, pero vienen de propuestas globales que fueron ajustadas a una superficie con alta resolución, como un kilómetro. Y creo que aquí el esfuerzo es válido, es bueno tener un modelo mejorado, por ejemplo, para las variables de temperatura y de precipitación, incluyeron otro tipo, exploraron otro tipo de variables independientes, utilizando imágenes de satélite, como temperatura de la superficie, el porcentaje de nubosidad, y pues esto les da como, hace su proceso de interpolación un poco más robusto, ¿no? Pero yo creo que, aunque existe esta actualización, y seguramente van a haber más actualizaciones de Worklink y de otros productos a lo largo del tiempo, hay que tener muchísimo cuidado cuando son productos que han sido generados a nivel global. No he jugado mucho con estos, solo sé que su periodo base es diferente, pues ya no es de 1950 a 2000, sino es otro. La verdad no lo he usado mucho, pero pues ya está más en manos de ustedes en que lo exploren y lo comparen con productos anteriores, para ver si sí mejora sus predicciones. Bueno, yo quería también compartir con ustedes estos dos nuevos productos, ojo, no estoy diciendo que sean los mejores, pero creo que valen muchísimo la pena explorarlos, y ya les voy a decir por qué. Son propuestas de climatologías en alta resolución, son propuestas relativamente recientes, publicadas en el 2016, también son propuestas globales, pero que a diferencia de Worklink, o de los productos que hemos generado específicamente para México, fueron derivados de modelos globales de circulación. Estos modelos los va a aplicar de forma muy general Sara, la próxima clase, pero estos modelos hacen parte de procesos de reanálisis que hace la NASA o diferentes entidades, en los que utiliza modelos de los gases que conforman la atmósfera, también incluyen imágenes de satélite, increíblemente también incorporan información de estaciones meteorológicas, de bollas, de estaciones terrestres, en fin, un sinfín de información, pero que no solamente se basa en información de estaciones meteorológicas, sino que se alimenta o se enriquece con otro tipo de datos, ¿no? Y bueno, tenemos por este lado la propuesta, por el lado de Climatologies at High Resolution for Earth Land Surface Areas, también conocido como CHELSA, un periodo base, una climatología base, que es un promedio que va desde 1973 al 2013, esta propuesta nos facilita los 19 parámetros bioclimáticos, también tiene propuestas a nivel espacial de cómo fue el clima en el último máximo glacial, y también hacia el futuro, utilizando el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el que se hace como una mejora de los escenarios de cambio climático. Pero algo muy padre también está en esto que tienen de series de tiempo, o sea, ellos tienen superficies mensuales a diferentes resoluciones, la más baja pues es un kilómetro, pero lo chido, lo chévere de esto es que hay información para todos los generos desde 1979 a la actualidad. Yo no los he utilizado, pero realmente les veo muchísimo potencial y creo que vale la pena explorarlo. Y por otro lado tenemos la propuesta de Merra Clean, que yo creo que ellos solamente, o no solamente, sino nos proveen de la información espacial de los 19 parámetros bioclimáticos, para estos tres tiempos, pero a diferencia de otros productos ya tienen una propuesta espacial para la Antártida. O sea, que aquellas personas que estaban esperando tener información espacial pueden usar Merra Clean para modelar procesos en la Antártida. Esto es un, creo que algo muy importante en la parte de modelación, porque no teníamos esta información. Miren, yo estos dos no los he utilizado, pero tengo colegas que sí, y básicamente lo que me dicen, principalmente de Merra Clean, porque tal vez no han explorado Chelsea, es que la precipitación se representa mejor. Y creo que esto es muy valioso. Entonces, pues los invito a que lo prueben, y que los descarguen, y exploren, y jueguen un poco con este tipo de datos. Bueno, les comentaba que yo hice un ejercicio, un ejercicio en el que modelé una especie, que es una especie de frijol, y utilicé dos climatologías diferentes, WorldClim y Chesa. Y un algoritmo de modelación, en este caso un algoritmo de tipo envolvente, como BioClim, que ya van a tener otras sesiones en las que van a ver más a profundidad cómo funcionan los algoritmos, pero yo lo usé porque es un algoritmo muy sencillo, que solamente utiliza las presencias, y creo que en este caso era tal vez el más fácil y adecuado de usar. Pero lo que yo quería ver era qué pasaba al usar el mismo número de puntos, o sea, para la misma especie, pero dos superficies de clima diferentes, dos propuestas diferentes. Entonces lo primero que hice, y como lo van a ver más adelante, pues fue hacer como un análisis de correlación entre las variables, hice un análisis para WorldClim y para Chelsa de los 19 parámetros. Entonces vemos en el caso de WorldClim, pues que la mayoría, las correlaciones más fuertes estarían en los circulitos más grandes y más oscuros, ya sean rojos o en azules. Y con esto lo que hice fue eliminar aquellas correlaciones utilizando como umbral el 0.8. Entonces me quedé con este juego de variables, que son desde la temperatura media anual, variables de temperatura que son la bio 1, la bio 4, la bio 7, y 4 variables de precipitación que van desde la precipitación total, que es la bio 12, a unas precipitaciones estacionales. Eso fue la primera parte de mi ejercicio. Obviamente, como les comenté en la clase pasado, lo ideal es que ustedes decidan estas variables no solamente con la correlación, o sea, eliminando las que no, las que están correlacionadas, sino que le metan un poquito de sentido biológico, pero para fines prácticos de mi ejercicio, detecté aquellas que estuvieran altamente correlacionadas, las eliminé, y me quedé con este juego. E hice mi modelo con bioclip, entonces, todas las zonas diferentes a gris, son las zonas en donde hay condiciones climáticas adecuadas para la presencia de esta especie. Lo mismo hice, pero usando en este caso Chelsea. calcule la correlación para las 19 variables, y eliminé aquellas que tuvieran correlaciones de 0.8, entonces me quedé con este juego de variables. Pero miren, así rápidamente, aunque el patrón de correlación es similar, se refleja sobre estas zonas de azules más oscuros. Este es para Chelsea. El juego de variables final fue diferente, utilizando el mismo umbral, los mismos puntos, en este caso la correlación la hice con los valores que tuvieran los puntos de presencia, y para Chelsea tenemos estas variables que están dentro de mi matriz de correlación, y para WorkLean coinciden aquellas que están subrayadas, o sea, la vio 1, la vio 4, la vio 7, la vio 15, la vio 18, y la vio 19, pero la vio 2 y la vio 14 no tienen la misma, seguramente estaba muy correlacionada con otra aquí en Chelsea. Entonces esto a lo que me está llevando es a tener dos juegos de variables diferentes, aunque estoy usando los mismos datos de presencia, los modelos los voy a construir con juegos diferentes de bioclimas. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos como resultado esto. Miren, esta es una animación que les hice, y vean, por ejemplo, hacia el centro del país, cómo cambian estas condiciones idóneas, para mi especie de frijol, conforme utilizo una climatología versus otra. Aquí, la verdad, este ejercicio lo hago más como en, para compartirles, para que vean ustedes, ustedes que tienen que tener cuidado, o estar muy conscientes de qué información están usando, y por qué. ¿Y por qué les menciono esto? Pues básicamente, porque si ustedes, nosotros generamos una listita, de variables ambientales disponibles, para todo el mundo. la sección de clima, la sección de clima, obviamente, es la más diversa de todas. Tenemos productos como Chelsea, working en sus versiones, Climón, que también es una de las climatologías muy conocidas, pero, hay propuestas más recientes, como esta, en VIRAM, propuestas específicas, solamente, digamos, para Norteamérica. El caso es que, tienen ustedes actualmente, un panorama tan grande de opciones, que creo que es muy complicado, o tal vez puede ser un poco difícil, elegir cuál. O sea, porque todos nos vamos con la idea de, WorkClean, todo el mundo usa WorkClean, pero, vengan, ya les estoy diciendo, más o menos, los problemas que tenemos, con propuestas, como WorkClean. Ahora, no les estoy diciendo, que usen Chelsea, o Meracle, sino que lo exploren, y que vean, qué es lo que pasa. Y les dejo esto, como, pues, para que les, les llame la atención, y que lo tengan presente, ¿no? Que conforme, lo que ustedes elijan, bueno, pueden obtener o no, distribuciones potenciales, diferentes. Y esto justo me lleva, a las recomendaciones, que, es que yo quería, darles a ustedes, y que las tuvieran en cuenta, y es, o sea, si existen, propuestas locales, para su país, porfa, creo que lo mejor, sería usarlas. Así vengan, de, de, estos modelos globales, de circulación, o de productos, derivados a partir, de interpolaciones. Creo que, tener control, sobre un proceso, de interpolación, a escalas, más locales, nos puede garantizar, una mejor calidad, en las superficies, climáticas, que usemos. Algo que también, creo que es muy importante, ¿cuántos de ustedes, han leído, los papers, de WorkLean? O sea, tal vez no la última versión, pero sí la primera versión, que está publicada, del 2005. Dentro de las cosas, que yo he tenido que revisar, yo me he dado cuenta, que la gente, cita mucho WorkLean, para decir cosas, que no está dentro del paper. Entonces, creo que, si van a usar un producto, lean sus artículos, los artículos, que están asociados, y entiendan, traten de entender, cuáles podrían ser, las falencias, dónde estarían, las mejoras, pero lean los artículos, y lean cuáles, cómo fue que se generó. Y algo muy importante, en estas propuestas, globales o locales, es revisar, si esos modelos, tuvieron un tipo de validación, independiente. WorkLean la tiene, estos productos, de Chelsea, de Meritlin, los tienen, pero en sus productos, que se hayan generado, para su región, que algún investigador, en algún centro, lo hizo. Yo creo que, el que, ese producto, haya sido sometido, a una revisión, por pares, haya sido publicado, si es en cierta forma, un tipo de garantía, pero esa, pero es necesario, que ese proceso, de interpolación, pues haya tenido, algún tipo de, de validación, independiente. Y finalmente, siempre, siempre que ustedes, usen algo, y que escriban, en sus reportes, en sus artículos, o que compartan, con el público, pues lo ideal, es que reporten, el periodo base, o sea, la fuente, de donde es, si es WorkLean, si es Meritlin, si es Chelsea, si es, 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 un periodo base, sean muy claros, en, a qué resolución, están trabajando, si la descargaron, directamente, en la página web, o si ustedes, hicieron un proceso, de, de, de reinterpolación, para bajarle, la resolución, a las capas, y, pues bueno, la fuente, o sea, estas, son cosas, muy importantes, chicos, que yo, les recomiendo, en serio, que, que reporten, y que, y que, consideren, cuando traten, de, enfrentarse, a este mar, de información, que tienen, disponible, bueno, y ahora, entramos, a esta parte, de, práctica, de cómo generar, los parámetros, bioclimáticos, pero antes, les voy a explicar, en qué consiste, eh, se derivan, de la información, mensual, de por ejemplo, precipitación, temperatura mínima, y temperatura máxima, con estos tres elementos, del clima, ustedes pueden, eh, generar información, de por lo menos, 19 parámetros, bioclimáticos, porque digo, por lo menos, porque si ustedes, tuvieran información, con la que tuvo, críticos, E.C.O.L. y colaboradores, eh, para su propuesta, de climón, podrían generar, podrían estimar, también, espérense, mi cursor, se pierde mucho, aquí, hoy, podrían estimar, estos 19, parámetros, bioclimáticos, que se derivan, de esta información, pero también, eh, estos otros, adicionales, que dependen, también, de información mensual, pero de radiación solar, y de humedad, yo les voy a hablar, ahorita, de, los 19, parámetros, bioclimáticos, voy a, a explicárselos, a describírselos, porque, generalmente, esta es la información, con la que trabajamos, la otra, es un poco, es difícil, eh, conseguirla, a nivel espacial, en alta resolución, y, y, bueno, entonces, con los valores mensuales de cada una de estas variables, y a partir de, de operaciones matemáticas, como promedios, sumas, restas, y desviaciones, podemos generar estos 19 parámetros, bioclimáticos, les resalto, en rojo, aquellos que tienen que ver con la temperatura, y, en azul, los que nos están hablando de la precipitación, entonces, empecemos a verlos casi, casi uno por uno, la primera, pues, que nos resaltó ahorita, es la temperatura medianual, que, básicamente, representa el promedio de la temperatura a lo largo del año, ¿no? Otra variable, es la bio2, que corresponde al rango de la temperatura de uno medio, eso suena muy raro, pero se deriva de la resta de la temperatura, de los valores mensuales de temperatura máxima, menos los valores mensuales de temperatura mínima, y este índice representa el rango de variación de la temperatura en un área, o, básicamente, la fluctuación de la temperatura. La otra variable que tiene un nombre extraño, es la bio3, que corresponde a la isotermalidad, y pueden ver entre paréntesis, que la forma de estimarla, es a partir de la división del rango de la temperatura de uno medio, sobre el rango de la temperatura anual, multiplicado por 100. Bueno, por lo que nos dice la isotermalidad, Nix, que es la persona que propone estos parámetros bioclimáticos, recomienda, o dice que la isotermalidad, es generalmente útil para ambientes tropicales, insulares y marinos. Esta variable cuantifica la oxilación de la temperatura, desde el día a la noche, con relación a las oxilaciones anuales, de verano a invierno, y básicamente, si tenemos valores de 100, esto nos representa, o indica, el rango de la temperatura, que el rango de la temperatura diurna, es igual al rango de la temperatura anual. Mientras que valores inferiores a 100, indican menor variabilidad de la temperatura, dentro de un mes promedio, con relación al año. Es una de las variables que yo considero, que son más complicadas de interpretar, para la biología de las especies. Por otro lado, está la estacionalidad de la temperatura, que corresponde a la desviación estándar, de los 12 meses de la temperatura media, y es una medida de variación, de la temperatura a lo largo del año. Entre más grande sea la desviación estándar, pues mayor va a ser la variabilidad, de la temperatura en una zona. Tenemos estas dos variables, que representan las anomalías, de climas cálidos o fríos, a lo largo del año. Y pues, básicamente lo que nos están representando, sería a nivel de píxel, cuáles son los valores más calientes, o más fríos, de los meses a lo largo del año. Luego seguimos con la bio 7, que corresponde al rango de la temperatura anual, y es producto de la bio 5 menos la bio 6. Es una medida de variación de la temperatura para un periodo específico, es justo porque depende de estas variables que nos hablan de los meses más fríos y o más cálidos del año, la bio 5 y la bio 6. Luego tenemos este grupo de variables de temperatura, que básicamente están representados a nivel de trimestre, y representan las condiciones más húmedas, secas, calientes o frías, a lo largo del año. Entrando a las variables de precipitación, que es la precipitación, La bio 12 es la precipitación total anual y es la suma de los valores mensuales de precipitación. La bio 3 y la bio 14 son las precipitaciones de los meses más húmedos y más secos, y representan condiciones extremas de precipitación. La bio 15, que es la estacionalidad de la precipitación calculada a partir del coeficiente de variación, representa la variabilidad de esta variable, o de la precipitación, donde los altos porcentajes de coeficiente de variación indican una alta variación, valga la redundancia entre las miles de veces que he dicho variación, de la precipitación. Y este último grupito, pues igual que en la temperatura, representa los trimestres más húmedos, más secos, más calientes y más fríos. Como ven, como estas variables se derivan de los valores mensuales y unas dependen de otras, como por ejemplo, la bio 7, la bio 3, aquellas que son estos de los coeficientes de variación, pues las variables bioclimáticas tienen una alta correlación y ya lo vimos con los ejercicios que les mostré hoy en la clase pasada y van a ver en la siguiente clase con Claudia cómo podemos manejar la correlación entre los variables. Pero bueno, ahora pasemos a nuestra práctica en R para que ustedes generen sus 19 parámetros bioclimáticos. Para acceder al código tienen que entrar a mi página de GitHub. Es un código muy chiquito, pero bueno, entran a GitHub y me buscan como Angela Crow. Aquí pueden encontrarlo ya sea dirigiéndose a los repositorios o aquí están, que se llama variables bioclimáticas. Este es el código. Lo abren y para copiarlo le pican aquí en R.O. y luego le dan guardar. ¿Cómo lo guardan en su directorio de trabajo? Como un archivo de trabajo. En mi carpeta de trabajo. Proyecto. Ya lo tenía aquí guardado. Entonces, bueno, pero lo sobreescribo, lo guardo. Listo. Y nos dirigimos a R. En R tienen que ajustar una ruta de trabajo. Esto lo pueden hacer colocando aquí directamente toda la ruta del directorio en el que están trabajando o lo pueden buscar en set as working directory que aquí es donde yo les mostré que estaba mi información. O sea, van, buscan. Yo lo tengo en proyectos. En proyectos otra vez me voy aquí y le doy en la tuerquita como set as working directory y ya le sale la ruta completa, Y ya quedó ajustado. Si no tienen instalado estos programas, estos paquetes de Dizmo y Raster forma instálenlos con estas dos líneas activan las bibliotecas y todo lo que tenga en R la tecla gato antes el programa lo lee como algo de texto y aquí lo que les estoy recordando es que sus carpetas donde está precipitación, tmax y tmin en su directorio de trabajo se deben llamar así como está en el código. Entonces veanlo. Van a tener en su directorio de trabajo estas tres carpetas. Adentro cada carpeta debe tener como mínimo los valores mensuales de la precipitación, valores mensuales de la temperatura máxima y los valores mensuales de la temperatura mínima. no es necesario que estos archivos existan pues hacen parte como de productos que yo he usado antes o sea como cosas que se van generando temporales y por eso justo en el código yo le estoy especificando que solamente me lea lo que termina en .ask y bueno entonces con esta línea llamamos la carpeta y con el stack hacemos un paquetito de rasters que pueda leer R y para que vean como cuál es la forma de las variables que estoy usando voy a hacer un plot a ver si a ver si me muevo así y este es el extend general o si la extensión que tengo que estoy usando actualmente para los views que voy a crear bueno continúo llamando las otras carpetas tmax creo un paquete de rasters en R ahora lo mismo para tmin y voy a crear con esta función un directorio de trabajo que se va a llamar views como yo ya lo tengo me va a salir un warning pero no importa no me va a sobreescribir y en este caso view bars es lo que va a hacer toda la magia view bars es una función de dismo que generó Robert Hickman y con esta utilizando los valores mensuales de cada variable va a generar los 19 views yo ahorita bueno le voy a yo ya lo tenía previamente cargado porque es un poco tardado como ver empieza bastante por lo menos para esta región entonces voy a ponerle originalmente se debe llamar así pero le voy a poner este 2 ahorita para que vean y empieza el proceso y aquí la R estudio les va diciendo que está trabajando cuando ya termine ya he creado este objeto llamado bio lo voy a guardar en mi carpeta donde puse en mi directorio que creé que se llama views ejecutando esta función entonces voy a detener esto aquí un momentito porque pues como les digo ya está aquí ya lo pueden ver este es el plot de uno de los bios y ejecutando esto lo guardo en mi directorio de trabajo que ya lo había guardado previamente y aquí está listo esto es todo para crear sus 19 parámetros bioclimáticos espero que les sea muy útil que este código les sea muy útil y nos vemos el viernes para la sesión de preguntas pues muchas gracias por estar aquí que sigan aprendiendo muchísimo a lo largo de este semestre adiós